Estamos en la presentación de un evento de moda aquí en el centro de Madrid, en la zona de Fuencarral, de Chueca, y bueno, de la mano de Promodelia y de este equipo de diseñadores fantásticos que hay hoy aquí. Hoy hay mucha gente interesante, actores, gente del mundo de la moda, y aquí estamos presentando un nuevo espacio, un nuevo local, a disposición de todos vosotros, de los profesionales, de los amigos, de los amantes del mundo de la moda, y bueno, yo prefiero no contaros mucho y que vengáis por aquí, que lo conozcáis. Está en la calle Pérez, Galdós, número 3, en el primero, en pleno centro de Madrid, en el corazón del barrio de Chueca, como os he dicho, y vais a encontrar unas colecciones fantásticas, unos creadores increíbles, que además os van a atender personalmente, y bueno, pasaros por aquí, que estáis todos invitadísimos. Muchas gracias. La FEM surge a iniciativa de Javier Duré, el diseñador de Duré Couture, porque quería hacer algo especial para mostrar sus nuevos diseños, y se le ocurrió hacer un vídeo a modo de cortometraje, con una pequeña historia, para mostrar estos vestidos, ¿no? Entonces, bueno, se puso en contacto conmigo, me contó la historia que tenía, me contó la actriz que lo iba a hacer, y bueno, pues fue una experiencia muy fácil, porque él tenía muy claro lo que quería contar, y el rodaje fue muy bien, con un equipo estupendo de gente, todo el mundo muy entregado, y bueno, pues estamos aquí sobre todo para, con este corto, que la gente vea los diseños de Javier, pero que también vean una pequeña historia con la que poder entretenerse, y esperemos que cumpla los dos objetivos.